¡Yuuu! ¡Eso! ¡Mira que rico! ¡Calma, calma, 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 cabaleón! Yo soy el cabaleón Calma, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Ahí está el camaleón, mira, ahí está el camaleón Ahí está el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si veo a Rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría sin color Si me han apocado, no quiero que me encuentre Transparente también soy Si veo a Rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría sin color Si me han apocado, no quiero que me encuentre Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Mira que rico lo baila, que rico lo goza Y ese camaleón Con Chagua lo baila Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si veo a Rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría sin color Si me han apocado, no quiero que me encuentre Transparente también soy Si veo a Rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría sin color Si veo a Rosa me pongo rojo Si tengo miedo, maría sin color Si veo a Rosa me pongo rojo Yo soy el camaleón Yo soy el camaleón Soy Nicho Reyes y mi historia es conocida Nací muy pobre como muchos en la vida Y decidido me fui para el tanquero Me fui mojado sin coyotes y sin dinero Ya me llegué cerquita de los gales Me asaltaron una banda de tamales Y para el colmo me agarraron la migración Y me mataron de regreso pa' la unión En mi debilita había fiesta pa' tornarle Había nuevas diversiones y carnavales Me fui a chupar una pata con mi vecino Me fui a bailar con la chanchona de tío Me presentaron a una joven millonaria La heredera de la vieja candelaria Era bien fea, gorda y loca la muchacha Mi chance pa' salir de esta mi mala racha Nos casamos como fiesta y mucho bueno Pero la vieja no soltaba ningún paro Y yo le dije enojado a mi huerro Voy a decirte una verdad que va a doler Mamá esta caña Y llegó la sabrosura musical de Rey Álvarez Y su chanchona Y pasó el tiempo y la vieja no soltaba Aquella iglesia por la cual yo suspiraba Era difícil sacarle el dinerito Que lo sacaba siempre poquito a poquito Me levanté y se salió de mi boca Decidió un día bueno si ella vieja loca Y decidido le dije a mi mujer Porque la verdad que también le iba a doler Tu mamá esta pelada Tu mamá esta pelada Tu mamá esta pelada Tu mamá esta pelada Cuando no puse más con la ancianita Decidió darle patacana a la viejita Y así sin que se dieran cuenta Yo logré Era al fin aquella herencia que soñé Este amor que junto con mi mujercita A reclamar el cuerpo de la viejecita Y el forense le dijo a mi mujer Papá verdad que también le iba a doler Tu mamá esta pelada 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 Y este es el sabor de Rey Álvarez Vení, 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 vení con el solcito Vení, 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 te tengo un voladito Vení, 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 aquí en el rinconcito Vení, 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 es algo muy bonito Vení, 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 veniste volando Vení, 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 me estoy aguantando Vení, 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 veniste volando Vení, 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 que me estoy aguantando Te he andado buscando en la secara negra Dime, dime, pida, ¿y dónde es que te encuentran? Te he andado buscando, me vine a buscar la que aconchaba Dime, 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 pida, ¿dónde es que te encuentran? Quisela, los timbales, o Mario, mira, mira Mira que rico Vení, 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 vení con el solcito Vení, 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 tené el solcito Vení, 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 aquí en el limoncito Vení, 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 es algo muy bonito Vení, 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 te estoy esperando Vení, 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 te sigo aguantando Vení, 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 aquí estoy esperando Vení, 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 ven Si tú quieres bailar conmigo se cumple Si tú quieres bailar conmigo se cumple Yo te voy a enseñar Para que baile mejor Yo te voy a enseñar Para que baile mejor Con la camufa está bailando este cumbión Con el meca te está bailando este cumbión Ahora le toca a ustedes Móviles ya pasó Ahora le toca a ustedes Móviles ya pasó Y venga Y venga ¡Ay qué madre! Si tú quieres bailar conmigo se cumple Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar Para que baile mejor Yo te voy a enseñar Para que baile mejor Con la camufa está bailando este cumbión Con el meca te está bailando este cumbión Ahora le toca a usted Ahora le toca a usted Móviles ya pasó El hombre de la guitarra Móviles ya pasó Móviles ya pasó Móviles ya pasó ¡Ay mi madre! Como que estamos en el carnaval de San Miguel El carnaval de la Unión De la Unión El carnaval de la Unión El hombre De los dedos de Ule Rey Alba Míralo, míralo La guitarra con la mujer, si no la toca no suena De la guitarra con la mujer, si no la toca no suena De la guitarra con la mujer, si no la toca no suena La guitarra tiene cinturas y también tiene cadera La mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figuras y también tiene cadera La mujer tiene cinturas y muchas cosas más buenas La guitarra no tocale, suelta la mujer, tocale, tocale la pierna La guitarra no tocale, tocale la cuerda La guitarra no tocale, tocale la pierna La guitarra no tocale, suelta la mujer, si no la toca no suena Ya pasó, si a la mujer te toca la pierna Le vibrará el corazón La guitarra tocale, tocale la cuerda La mujer tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la cuerda La mujer tocale, tocale la pierna Siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer Si a la guitarra no toco un ratito Si a la mujer, si a la mujer, otro ratito también Siempre tengo en mi cuarto una guitarra y una mujer Si a la mujer, si a la mujer, otro ratito también A la guitarra tocale, tocale la cuerda La mujer tocale, tocale la cuerda Tócale la cuerda, tocale la cuerda Tócale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la cuerda Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor Que lejos zapatos de piso Con zapatos de tacón, lucen malas pantorrías Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor Y camina con estilo Con zapatos de tacón, no provocan los hicimos Con zapatos de tacón, se mueven Como programada para coquetear Con zapatos de tacón, se mueven Y su movimiento no va a hacer variar Mira nada más, lo que viene ahí No es una helada, con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Si lleguen presentarán, daría todo de mí Pero qué rico bailar Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor Que lejos zapatos de piso Con zapatos de tacón, lucen malas pantorrías Cuando se ponen vestidos Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor Y camina con estilo Con zapatos de tacón, no provocan los hicimos Con zapatos de tacón, nos arranque Nos arranca a besos fin Con zapatos de tacón, se mueven Como programada para coquetear Con zapatos de tacón, se mueven Y su movimiento no va a hacer variar Mira nada más, lo que viene ahí Es una helada, con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz Si ella me sacara, le daría todo de mí Mira nada más, lo que brilla es una chulada con zapatos de ver Mira nada más, yo sería feliz Si ella me sacara, le daría todo de mí Mira nada más, yo sería feliz